En su libro Salud, Riqueza y Felicidad, Lodolf Fillmore escribió, bajo la inspiración del Espíritu de la Verdad, un grupo de trece afirmaciones que recopiló después de haber demostrado su valor espiritual en su propia vida. Miles de testimonios de lectores de Lobel afirman que gracias a estas afirmaciones han resuelto problemas relacionados con la salud, la prosperidad y las relaciones humanas. En este video te enseñamos cómo usar esas poderosas afirmaciones que debes utilizar por una semana. Usando la sustancia divina, afirmación para bendecir todo el dinero cuando lo reciba o pague. El amor divino a través de mí, bendice y multiplica este dinero. Afirmaciones para el dinero y la prosperidad. Si lo que quieres es prosperidad, di cada afirmación según el día de la semana, al despertarte. Lunes. A medida que bendigo, consagro y uso correctamente las pequeñas cosas que encuentro en mi posesión, éstas crecen y empiezo a descubrir cuán grande es la provisión amorosa y generosa de Dios para mí. Martes. El aceite del abundante suministro de Dios es suficiente para llenar todos los lugares vacíos de mi alma, cuerpo y asuntos. Miércoles. La fuente de mi seguridad habita dentro de mí, donde habita el Espíritu de Dios, mi Padre. Jueves. Al ejercer mi fe en el suministro todo suficiente de Dios, puedo recurrir a Él para todas mis necesidades. Viernes. Poner el talento que Dios me ha dado a trabajar para Él, me trae alegría y éxito. Sábado. Las riquezas de la palabra creativa de Dios son la fuente de todo suministro. Domingo. Estoy agradecido de que mi Padre Dios me proporcione riquezas mientras me preparo para usar esa mayor provisión sabiamente y bien. La perspectiva positiva. Afirmación para usarse al contestar el timbre de la puerta o de camino a una cita de cualquier índole. Voy al encuentro de mi bien. Afirmaciones para solucionar todo tipo de problemas. Primer día. El poder de Dios llena mi vida de gloria, arreglando todos mis problemas. Segundo día. No me dejo engañar por las apariencias adversas, porque puedo ver el amor de Dios brillando a través de ellas. Tercer día. Visiones de bien me llevan por caminos placenteros y prósperos, y todos mis caminos son pacíficos. Cuarto día. Mi aprecio por el poder y la bondad de Dios crece día a día a medida que mis problemas se hacen más pequeños. Quinto día. Magnifico a Dios pensando con frecuencia en la realidad de su amor, bondad, poder y sabiduría ilimitados. Sexto día. Miro siempre hacia la luz y todas las sombras caen detrás de mí. Séptimo día. Todos los lugares oscuros se aclaran a través de mi visión de Cristo. Vida y verdad. Afirmación para problemas cardíacos. Mi corazón está bien con Dios. Afirmaciones de fe y seguridad en Dios para el éxito en todo lo que te propongas. Primer día. Soy un hijo del Dios vivo. Su espíritu vive en mí, me guía y me sostiene. Soy fundamentalmente bueno. Segundo día. Estoy dispuesto y ansioso de que la luz de Jesucristo brille a través de mí continuamente. Tercer día. Soy intrépido, humilde, indulgente, gozoso, veraz, honesto, amoroso y sabio, porque estas son expresiones que provienen del Espíritu de Cristo, el cual Dios ha puesto en mi corazón. Cuarto día. Soy confiable, verdadero y fiel, y expreso el Espíritu de Cristo en mí. Quinto día. Soy fuerte, valiente y firme, porque Dios es mi Padre. Sexto día. Todo es posible con Dios, que habita en mí. Séptimo día. Las bendiciones de Dios se están derramando sobre mí en plenitud y me regocijo continuamente en su amor. El magnetismo del amor. Afirmación para atraer buenos amigos o pareja. Soy un centro radiante de amor divino. Afirmaciones para protección, resolución de problemas y prosperidad. Primer día. El amor divino ahora está obrando a través de mí, ajustando todos los detalles de mi vida. Segundo día. El amor divino me llena de alegría y salud. Tercer día. El amor divino me ayuda a resolver todos mis problemas. Cuarto día. El amor divino es el cumplimiento de la ley en mis asuntos. Quinto día. El amor divino atrae hacia mí la prosperidad. Sexto día. El amor divino me protege de todo mal. Séptimo día. El amor divino permanece conmigo continuamente y satisface mi alma. El orden divino de las cosas. Afirmación para encontrar objetos perdidos. No hay nada perdido en el espíritu. Afirmaciones para estar en paz, vivir el presente y abrir caminos. Primer día. Hoy habito en el reino de la paz y la armonía. Segundo día. Ningún error del pasado puede perturbarme hoy, porque el amor omnipresente de Dios ha borrado todas las cosas desagradables del pasado. Tercer día. Ninguna alegría pasada puede robarme mi alegría presente, porque la alegría es eterna. Cuarto día. Ninguna pérdida del pasado puede quitarme nada de mi actual reserva de cosas buenas, porque Dios con toda su sustancia está aquí ahora. Quinto día. Ningún pecado del pasado puede atormentarme, porque las cosas viejas pasaron y yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Sexto día. El día de hoy es real y vital, porque está lleno de la vida, la sustancia, el amor y el gozo de Dios. Séptimo día. He dejado de lado todos los pensamientos obsoletos del pasado y el espíritu de la verdad me inspira ideas de la verdad. Dios en todas partes. Afirmación para ser utilizada al entrar a un lugar. Saludo la presencia y el poder de Dios aquí. Afirmaciones para irradiar amor y paz. Primer día. A través de la actividad de la mente crística, toda la tierra está unificada en la bondad de Dios. Segundo día. En la unidad del espíritu crístico todos los hombres son uno en el amor de Dios. Tercer día. El poder mágico del amor de Dios está disolviendo toda discordia en el mundo. Cuarto día. La luz de la verdad de Cristo está irrumpiendo en el mundo entero, revelando el amor de Dios en cada corazón. Quinto día. Todos los hombres son uno en Cristo y la paz y la armonía llenan la tierra. Sexto día. Estoy listo para expresar el amor de Dios ahora. No esperaré a que otros actúen primero. Séptimo día. Solo hay una presencia y un poder en el universo. Esta presencia y poder es Dios, el buen creador de todas las cosas. Las palabras que hablamos. Afirmación para evitar chismes y pérdidas de tiempo con aquellos que hablan demasiado y descubrir formas de ayudar espiritualmente a otros. Nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Afirmación es para activar el poder de tus palabras para salud, felicidad y prosperidad. Primer día. No solo de pan me sostengo. También me sostienen las palabras vivas que salen de la boca de Dios. Segundo día. Mis palabras son espíritu, son vida y me traen una buena cosecha de salud, felicidad y prosperidad. Tercer día. La palabra de Dios ahora activa en mí, sana, vivifica y fortalece mi alma y mi cuerpo. Cuarto día. Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi corazón será de entendimiento. Quinto día. Que mis pensamientos y mis palabras estén de acuerdo con las buenas palabras de mi Padre Dios celestial. Sexto día. Mis palabras brotarán de la inspiración del Espíritu de verdad y estarán llenas de amor, fe, alegría, paz, coraje y salud. Séptimo día. Mis palabras son valientes y útiles cuando escucho los impulsos de la suave y apacible voz de Dios dentro de mí, antes de hablar.